Herminio Ochoa, integrante de la agrupación Josh Papanicolao, refirió que a 27 años de haberse fundado la organización, se han realizado alrededor de 60.193 estudios de Papanicolao, detectando casos en diversos estadios. Pues hay de todas, ha habido de todas, de todas para el Papanicolao, por ejemplo, pues ha habido de todas en estados avanzados o iniciando, cuando inicia, pues que suave, bueno, qué padre que tienes tú la oportunidad de salvar tu vida y de ponerte en manos inmediatamente del médico. Informó que desde hace 15 años que empezaron con las mamografías, se han realizado 9.160 estudios y 658 pruebas de antígeno prostático en varones, pruebas en las cuales, dijo, han logrado avanzar en la cultura de la prevención en ambos sexos. Muchísimo, muchísimo, nosotros tenemos pláticas, por ejemplo, en los campos, en las escuelas, en las universidades y todo, vamos así, valientes, porque pues, y las preguntas que hay casi por lo regular llevamos a una doctora o un doctor o algo para esas preguntas que nosotros no estamos capacitadas o algo. Con imágenes de Edgardo Félix y edición de Manuel Bracamontes, Informo para las Noticias TEP, María Celeste Rivera.